Por favor, dame el micrófono, que no me escucho Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer llega una huella que tal vez no curará Porque el dolor que me entrega usted Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronuncio tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Y esa página de amor tiene en tus ojos Oye Pablo Brajales Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Quiero escapar de mi infancia Con penas y heridas Escribo entre páginas blancas Todo lo que fue mi vida Y esa página de amor Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Y en esa página tú La única que habla de amor Niña ingenua me ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Y esa página de amor Que hay en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón ¿Qué dice el mando? ¡Vepo! ¡Oye, cabancho! ¡Tienes mi mando! ¡Tienes mi mando! Esa página de amor Viene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Cuando pronuncio tu nombre entre la gente Hasta el viento me devuelve tu fragancia En esa página tú En esa página tú Esa página de amor Viene en tus ojos Como dice el coro Como dice el coro Como dice el coro Como dice el coro Tu abandón ¡Epa! Con Jairo Betancur Por ahí Tu pureza Lo más bello de ti Tu dulzura Una sonrisa de amor Como dice el coro Como dice el coro Esa página de amor Página de amor Por esa Es diferente Tu dulzura Tenga una huella Como dice el coro Esa página de amor Página de amor Una huella Una huella mi gente Pero que rico Con lo grande de la salsa Marlon Capri Yeah Epa Pero que rico Esa página de amor Esa página de amor Esa página de amor Esa página de amor Esa página de amor